hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del porsche mission e cross turismo super eléctrico multiuso como dice el título de esta noticia y bueno en el marco del salón del automóvil de ginebra que ya se está realizando porsche ha estrenado un concepto basado en su misión pero con un enfoque off road que nos que que no nos ha pillado ya por sorpresa y le vamos a explicar por qué bueno se llama por misión de cross turismo y es lo que la propia marca de stuttgart ha definido como cv cross utility vehicle y aunque lo entenderán mejor si les si les digo que están ante la variante o all road del concept más representativo la automotriz alemana porsche bueno pensando para trasladar todas las prestaciones de este propio prototipo lejos del asfalto el misión e cross turismo cuenta con tracción integral gracias a sus dos motores eléctricos sin sincronos sincronos quiero decir que alcanza una potencia total de 440 kilowatts 600 caballos gracias a esta motorización y a un bastidor de arquitectura ligera acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 35 segundos y de 0 a 200 kilómetros por hora en 12 momento en que su velocidad punta queda limitada forma automática sin duda hablamos de una de las prestaciones excelentes para un modelo de estas características que alcanza los 4,95 metros de largo por lo que es sólo 10 centímetros más corto que el panamera pero a nivel técnico este cross turismo también resulta interesante porque presenta una diferencia respecto al misión e que conocimos en el salón de frankfurt del año 1015 y es que está preparado para cargar sus baterías en toma de hasta 800 voltios mientras que inicialmente sólo podía hacer lo propio en las 400 b con las que es capaz de llenar sus baterías al 80 por ciento en cuestión de 15 minutos de este modo tras la reforma el eléctrico la marca alemana porscht podrá cargarse en tiempos parecidos a los teslas que se benefician de los super chargers en palabras el ceo de la marca porscht oliver olivier bloom dice el misión e tu cross turismo es una clara expresión de cómo visualizamos el futuro totalmente eléctrico combina deportividad y practicidad con un estilo único nuestro vehículo será rápido al volante pero también rápido a la hora de recargarse y capaz de ofrecer un gran rendimiento una y otra vez subrayó el presidente la marca y bueno desde principios desde el principio del año pasado este modelo seguía cerca el desarrollo este modelo seguía cerca su desarrollo y al que han sorprendido con varias pruebas empleando una carrocería elevada del porche panamera a diferencia del misión en normal que emplea una más próxima a la definitiva ante 2020 ambos vehículos ya deberían estar disponibles en la gama porscht y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau